As-salamu alaykum, hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, espero que estéis todos bien y bienvenidos a los nuevos inscriptores al canal y muchísimas gracias a todos mis seguidores por vuestro apoyo y vuestros comentarios. Ya he vuelto de nuevo, pero he vuelto con una receta muy tradicional que no puede faltar a ningún mes amarroquí, podemos decir que es el sponsor oficial de todas las fiestas e eventos, que es una bebida tradicional que si podemos disfrutarla con familia, podemos tomarla a lo largo del día. Claro, es el tema roquí, pero antes de entrar en la receta, hoy quiero compartir con vosotros, hoy quiero hablar un poquito sobre un producto financiero muy, muy interesante para todos los extranjeros que viven aquí en España o fuera de España, que tienen una dificultad para abrir unas cuentas corrientes en los bancos. Estoy hablando de una cuenta que se llama SMILE, cuenta SMILE de Monetrans, es parecida a una cuenta corriente, pero sin complicaciones, donde podemos enviar dinero, enviar y recibir dinero, ingresar y retirar efectivos, domiciliar nómina y ingresos, pagar facturas nacionales o internacionales, recargar de móviles en cualquier parte del mundo, disfrutar de una tarjeta de débito Mastercard gratis y hay unos 3.000 agencias repartidas en toda Europa. Es eso, para registrar puedes hacerlo por móvil, solo en 5 minutos con pasaporte o si prefieres ir directamente a una agencia. La verdad, se hace solamente con pasaporte, como os he dicho, en 5 minutos. Podemos abrir una cuenta sin necesidades de tener tarjeta de residencia. Os dejo con un vídeo cortito de un minuto donde os explica la aplicación y la cuenta y nos vemos en un directo muy pronto donde voy a explicar todos los pasos para abrir esta cuenta. Pero para mis seguidores habrá un sorteo de 3 vales de compra de 50 euros cada uno para la gente que participa y abre esta cuenta. Nos vemos en el directo. Voy a colocarlo en la comunidad cuando vamos a hacer el directo normalmente en esta semana para explicar todo lo que necesitáis para saberlo de esta cuenta. Espero que descubréis esta cuenta y la descargáis para ser uno de los ganadores. Y ahora, pasamos al vídeo. Después del vídeo, entramos directamente a la receta. Bienvenido a la Revolución Smile. Por primera vez en el sector financiero, el protagonista eres tú y todos los héroes que trabajáis en el extranjero y cuidáis de vuestras familias en la distancia. Lo has conseguido. Has hecho las maletas, te has despedido de tu familia y amigos y has aterrizado en un nuevo país que aún no conoces. ¿Y ahora qué? Sabrás que lo primero que debes hacer es poner tus documentos en orden, encontrar un trabajo y, por supuesto, abrir una cuenta corriente. Por eso, en Money Trans hemos pensado en la solución perfecta. La cuenta Smile, la primera cuenta que te tiene en cuenta. Una cuenta que simplifica tu vida y te permite enviar, gastar y ahorrar como un local. Ayudarte a cuidar de tu familia en el extranjero. Y hacerte sentir parte de una comunidad inclusiva. La cuenta Smile es una solución única para todas tus necesidades financieras. La única cuenta, todo en uno y accesible en cualquier momento y lugar, ya sea en línea o a través de nuestros miles de puntos de venta físicos que hemos conectado en toda Europa. Y sí, hablamos tu idioma. ¿Y qué ofrece la cuenta realmente? La cuenta Smile es como cualquier otra cuenta y van con Mastercard de débito, que puedas tener con otros bancos tradicionales ya que ofrece las características de siempre. Pagar y cobrar, retirar e ingresar dinero. Pero sin el papeleo y los costes ocultos. Además te ofrece un montón de servicios incorporados especialmente diseñados para ti, como por ejemplo, enviar dinero a casa al instante con las mejores tarifas, recargar los teléfonos móviles de tus familiares en el extranjero, pagar facturas internacionales, acceder a programas sociales para encontrar un trabajo o crear tu propia empresa. Ya hemos vuelto para nuestro té. La receta de hoy, aunque parece que es muy fácil, y como os he dicho, es el sponsor oficial de todas las fiestas y eventos marroquíes, pero puedes probarlo por ejemplo hoy en una casa y el otro día en otra casa y el tercer día en la otra casa y vas a notar que es diferente, uno diferente del otro. Cada uno como le gusta el té. Hay gente que le gusta suave, hay gente que le gusta hacer fuerte, el color también, si diferencia depende de la duración, de cuándo vas a dejarlo cocinar. Todo eso vamos a conocerlo en el vídeo. Primero hay dos tipos de té. Hay té redondo y té de hebra como lo que tengo yo es esta. A mí personalmente me gusta usted porque esta es más suave. Prefiero porque noto el sabor suave del té. Y hay gente que le gusta el redondo porque también es bueno. Yo lo uso, pero la mayoría uso esta. Necesitamos agua hirviendo, herba buena, té y azúcar al gusto. La manera, voy a compartir con vosotros, la manera más fácil que lo hago yo, pero habrá tres maneras que yo hago en mi casa, pero habrá más maneras diferentes, depende de las ciudades, pero es el resultado este. Pero cada uno como lo hace. Empezamos. Hay gente que cuando lo metas el té en la tetera, como decimos, limpiamos el té. Yo lo hago a veces, la verdad quería hacerlo, pero me he quedado con el reflejo de la tetera y me pasó. Pero normalmente, o la mayoría, yo lo limpio. Lo pongo un poquito de té, limpio con un poquito de agua y después poner agua. La tetera que tengo aquí es de 700 mililitros, pero yo lo solo relleno sobre más o menos 630 para que después podemos añadir el azúcar y la herba buena. La manera, vamos a vertir, he puesto aquí para 700 mililitros de agua, dos cucharas pequeñitas de té verde, agua hirviendo, y vamos a dejarla hervir así más o menos un minuto hasta un minuto y medio. Yo me gusta el té así, suave, no me gusta el té tan fuerte, pero si quieres estar más fuerte, puedes dejarlo dos hasta tres minutos hirviendo. Es la duración donde hay la diferencia entre un té y el otro. Pasamos al azúcar. El azúcar para 700 mililitros de agua, yo personalmente hago tres cucharadas de azúcar que no son muy llenas, porque en mi casa no somos de tomar, bueno, té muy azucarado, pero puedes encontrar un té muy, muy, muy azucarado, pues depende de las ciudades y las personas. Aquí después que hemos dejado que sirve un poquito, hemos añadido el azúcar. Y cuando empiece a hervir, en este momento se integra el azúcar y se derrite, empezamos a añadir la herbabuena, como el toque final. En este paso hay gente que paga el fuego, añaden herbabuena y paguen el fuego. Y yo me gusta dejarlo así hasta que cuando empiece a hervir, yo pago el fuego. No lo sé, porque me gusta tomar que la herbabuena empiece a hervir en el té, pero tampoco no podemos dejarla tanto para que no se queme la herbabuena, envuelve otro olor o sabor del té. No lo sé si me entiendéis. Antes de dejar la herbabuena, yo siempre lo rompo entre dos o cuatro, solo porque yo rompido entre dos porque me duele las manos, no puedo más. Pero podéis romperlo para que la herbabuena suelta este sabor o olor que es fuerte y delicioso. Aquí voy a preparar con vosotros té sin azúcar, porque yo lo tomo sin azúcar. La verdad, llevo hace siete años tomando el té sin azúcar. Para hacerlo, para la gente diabética, es fácil. Poner el té, agua, lo dejamos hervir y después al final añadimos la herbabuena. Puedes añadir cualquier tipo de, como sacarina, puedes añadir cualquier tipo de azúcar. Sí que podéis, pero yo personalmente, es mi tetera y ya está. Esta tetera lleva tres vasos. Para mí es bastante. Tres vasos que no están llenos, porque normalmente no me gusta el vaso muy lleno. Creo. ¿Quiero explicado? Si tienes cualquier duda, me lo dejas en los comentarios. Para servir el té es muy importante. La primera cosa es devolver el primer vaso y el segundo vaso. Así como que estamos mezclando todos los sabores del té, para obtener un vaso especial con sabores de herbabuena, de maravilla. Y también para obtener esta espuma de arriba, es muy importante servirlo de abajo arriba, pero cuando más subáis la mano, sale más espuma. Este té que estoy sirviendo ahora, es té sin azúcar. Da igual, té con azúcar o sin azúcar, siempre sale la espuma. Bueno, otra cosa, para mí me gusta servir el té hasta solo la mitad del vaso, para que tener un hueco donde podemos coger el vaso por arriba. Es muy importante. No tenemos que rellenar el vaso hasta el tope. O yo personalmente, en mi ciudad lo hacen, no rellenamos el vaso hasta el tope, siempre a la mitad. Esto es todo, creo. Y si tienes cualquier duda, me dejas en los comentarios. Y como siempre, si os gustó el video, no olvidéis darme un like, compartirlo, y suscribir a la gente que ve mi canal por la primera vez. Y no olvidéis participar en el sorteo de la cuenta Smile, de Monetrans, nos vemos muy pronto en un directo, donde vamos a explicar todos los pasos para abrir una cuenta en 5 minutos, con la chica que va a explicar todo. Espero que os guste el video. Hasta el próximo video, inshallah, si Dios quiere. Aslamo. Aslamo.